Ya está el hielo, señorita. Puedo usarlo cuando quieras. Muchas gracias, te pasaste. ¿En dónde lo he visto? ¿En dónde has visto a quién, mamita? A nadie, a nadie. ¿Me dieron otro porje de ceviche, señora Estrella? ¡Claro! Ha venido la mamá de mi amiga Mili del cole con su prima y con una amiga de su barrio. Están estacionando su carro a la entrada. Y más tarde viene mi amigo Pedrito, Sebastián y su papi. ¡Qué bueno, ya, misita! Justo acabo de terminar con los limones. Preparo el ceviche y te sirvo. Ya. ¿Y qué vas a hacer, ah? ¿Vas a detener al pastrulo? ¿Qué te pasa? ¿Estás imbécil? No podemos mandar Estrella a la cárcel. Es demasiado. Claro que sí podemos. Justamente es demasiado. Necesitamos hacer algo grande para quitárnosla de encima. Si todo sigue igual, ella se va a quedar con Lucero y con su nuevo novio en el expresidiario. ¿Eso es lo que quieres? ¿Se van a burlar de ti? ¿Eso es lo que quieres? No, no, no. No es lo que quiero, pero tampoco quiero mandar... No, 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 mi amor. Nada de peros. Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Vamos a meter a la cárcel Estrella. Te vas a quedar con Lucero. Y conmigo. ¿Eso no era lo que tanto queríamos? No era lo que estábamos buscando. La vida es perfecta, mi amor. ¿Ustedes? Bien. Bien, ahora cada uno va a hacer lo que me corresponde. Sí, anda a jugar, revienta globitos, compra tiques. Ya te dije, yo voy a seguir preparando cosas para... la chivola este del demonio. Mi amor. Todo va a salir bien, ¿sí? No te preocupes. Y cámbiame esa cara. Son tan lindas. No se preocupan por las notas del colegio, ni por su abuelito. Señor, ¿me quiere comprar entradas para la carmesa de mi abuelito? Ya, a ver, dame una. Va a estar la señora Lili preparando mazamorra y también la señora Estrella preparando ceviche. Ok, perfecto. Toma. Gracias. Gracias. Ya está el hielo, señorita. Puedo usarlo cuando quiera. Muchas gracias, te empezaste. Gracias. Gracias. Espera, mamita. ¿Por qué tan rápido? Mira lo que tengo aquí. Esto es la felicidad entera. Con dos pites, ¿viste esto? Viajas a donde quieras. Y te olvidas de tu nombre, de tu papá, de tu mamá, de tu casa, de todo. ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta Disney? ¿Sí? Con esto puedes irte para allá, mi amor. ¿Ok? Mira, te voy a regalar dos. ¿Quieres? Ay, le gustó. Gracias. ¡Gracias! ¡Lili! ¡Hola! Armando, ¿qué tal? ¿Lori es conejo? No sabes, agarró un tipo que traficaba con animales. Medía perritos y gatitos universitarios, pero ya está todo bien. Ay, pero tú lo cuentas como si fuera sencillo. ¿Te pudo haber pasado algo? Yo haría lo que sea con tal vez hablar de un animalito. Ay, Armando, si todos los seres humanos pensáramos como tú, este mundo sería un lugar mejor para vivir. Oye, ¿qué vas a hacer con el conejo? Bueno, no sé si se escapó o lo botaron de su casa. ¿Tú crees que te lo puedas caer esta noche y lo recojo mañana en la mañana? Lo que pasa es que ya me estoy llevando dos perros y Florencia se va a molestar. Tengo una mejor idea. Lo voy a adoptar. ¿Segura? No lo digas por emoción y luego te vas a desanimar. Armando, yo sé perfectamente la responsabilidad que requiere tener una mascota. Además, está toda descuidada. Seguro nadie la quiere porque está feita. ¿Por qué los seres humanos solo nos fijamos en las apariencias? No sé, pero felizmente hay personas como tú. Y por las vacunas ni te preocupes, yo me encargo de todo y es gratis. Eres un ángel. Oye, ¿y qué nombre le vamos a poner? No sé, por su color. Podría ser caramelo. Me parece perfecto para el ingenio de cocina dulces. ¡Qué lindo está! Oye, caramelo... ¡Señora Lili! ¡Mina, mi nuevo bebé! Creo que he vuelto a ver al vendedor de droga. Yasmisita, ¿qué dices? ¿Estás segura? Uno no puede estar acusando a la gente sin pruebas. Ay, señora Lili, disculpe un momentito. Disculpe por interrumpirla, ¿no? Pero tengo que decírselo. La yasmisita me ha dicho que ha visto un tipejo medio raro que parece que vende droga aquí en la carmes. ¿Qué? ¿Por qué no lo detuvieron? Bueno, es que la niña no estaba segura, ¿no? No podemos acusar a alguien sin pruebas. Justo en medio de la carmes de su abuelo. ¿Qué hago? ¿Llamo a serenazgo? No, bueno, yo que usted mejor llamo a la policía, no para ahorrarnos problemas. Bueno, voy a seguir adornando pues con los globitos para la carmes. Nos vemos. Hola. ¿Qué quieres? Nada, solo quería ver cómo estabas. Ay, mira, Lázaro, vete antes de que hagas un escándalo, ¿ya? ¡Vete! ¿No me oíste? Basta ya, ya no quiero más tristezas. wet сейчасedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadPERadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias!